Bueno, ¿qué pasa, guerros? Aquí estamos con un nuevo gameplay, esta vez estamos con Limbo, ¿vale? Es un juego de plataforma, ¿vale? Y bueno, lo he visto por Steam y lo han puesto gratis, así que ya estáis corriendo a descargaroslo porque lo han puesto gratis y no sé cuánto durará o no sé si lo han puesto ya para siempre. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Cualquier tecla para iniciar, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Este juego a mí me mola por la ambientación que tiene así tan oscura. Vamos a ver. ¡Oh, vaya! Se ha despertado. ¿Puedo moverlo ya? Vale, sí, puedo moverlo, ¿vale? O sea, me da como un poco mal rollito, ¿no? Porque es como muy... Puedo saltar... Me da como mucho caque. Vamos. Tenemos que tirarnos. Vale. No sé, no hay ninguna introducción ni nada. Saltar acción. Vale. Podemos jugar con mando. O sea, no lo sabía que podíamos jugar con mando. Vale. Vale, ahora. ¡Opa! Venga, vamos. Vamos a bajar. No sé si me estaréis escuchando bien. Tengo el micro aquí apegado. Venga. ¡Guau! O sea, no sé, me está gustando. Lo que pasa es que me da un poquillo como de mal rollo, ¿no? ¿No creéis? Vale, aquí... No hay ninguna introducción. O sea, te han dejado caer como que el chaval está... No sé. Estaba dormido o algo. Se ha despertado. Parece como que está muerto, ¿no? Parece el inframundo esto. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Está muy guay. Supongo que... Vamos a ver. Vale, habrá que cogerlo. Y sacarlo hacia afuera. Vamos a ver. Vale, aquí. Vamos para arriba. Y supongo que tendremos que saltar. Vale, bien. La verdad está muy chulo. O sea... Aunque sea así, de oscuro... Está muy chulo. Vamos a ver. ¿Qué nos depara? ¡Ah! ¡Oh! Vale, Dios. Vale. Me han matado. Perfecto. O sea... Vale. ¿Y cómo...? Uf. Vale. Guay. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Hay que ir con bastante cuidado porque... Vale, no. Vale. Yo creo que hay que hacer algo de esto. Creo que hay que hacer algo de esto para que baje. Vale, no. Equivocada. Da un poquillo como de grima, ¿eh? Eso era. Uf. Me ha asustado. No sé por qué coño me ha asustado, pero... Ay, señor. Vale, vale. Vamos para allá. Sí, está bastante... No sé. Bien ambientado. No sé. Da como... Uf. Vamos para arriba. ¡Ah! ¡Que me chafa! Vale. Eso me ha matado, ¿verdad? Me ha matado, sí. ¡No, tío! O sea... Vale. Venga, va. Ahora sí. Vamos por ahí. Joder, tío. O sea... Da como muy mal rollito. O sea, me han matado ya tres veces. ¡Wow! O sea, me da como miedito, ¿sabéis? O sea, es como un poco... Siniestro. Bueno, ya sabéis. Dadle like. Si queréis... Que siga subiendo este juego. Tenéis la manita abajo. Y, por supuesto, suscribiros al canal. Si no lo habéis hecho. Vamos allá. Supongo que tendremos que ir aquí arriba. Balancearse. Creo. ¡Piri, pi, pi! Bien. Y... Salta. Vamos. De árbol en árbol, ¿eh? Como las ardillas. Vale, esto se va a caer. Me da a mí. Me da a mí que se va a caer. Vale. Vamos. La altitud es la actitud. Vale, creo que no debía irme para allá. Vale, perfecto. Vale, eso era como un... Como un logro, básicamente. Vale. Creo que me mato así, ¿no? Sí. Me he roto las piernas, pero vamos. Vale, vale. Hay que bajar. Hay que bajar. Lo he tirado ya. No, vale. Tengo que volver a hacerlo. Pero no sé cuál es el fin de este juego. No sé cuál es el fin. La verdad. Lo que pasa es que lo que no me... No sé. ¿Banda sonora? La del tráiler. Porque aquí en el juego no tiene banda sonora de nada. Joder. Ahí no. Ah, de verdad. Eres tan manca. Y ahora sí. Supongo que... Tendré que coger esto. No creo que pueda tirarlo para allá. Ah, vale. Vale. Vamos a tirarlo más. Vamos. Vale. A ver, a ver, a ver. Cuidado ahora, eh. Bueno, ya sabéis. Por cierto, un saludo a todos los nuevos que están en el canal, ¿vale? Y también a los que ya... A los que ya me lleváis siguiendo de algún tiempo. Somos más de 800 ya. A ver si llegamos pronto a los 900 y a los 1000. Que tengo ganas de llegar a los 1000 suscriptores. Y... Nada. Poco a poco ir creciendo. Y hay que tener paciencia. Así que... Ay, 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 ay. Me cago en la hostia, la araña. De los cojones. Uf, vale. ¿Qué coño? Vale, espera. Espera un momento porque a mí esto me ha rayado, ¿vale? A ver. ¿Qué hago para...? Vale, me va a matar, ¿verdad? Vamos a acercarnos. ¡Ay, ay, ay! ¡Me asusta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, mátame! ¡La puta! Vale, y ya está. Y no me comes. De verdad que me asusto de... Pero, ¿pero qué coño tengo que hacer yo aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, no lo sé. Tengo que coger algo para tirar eso. ¡Ay, me cago en la hostia, tío! ¿Qué coño hago aquí? O sea, ¿qué coño hago? Es que se oye como un... Como si fuera un gato, tío. Sí, tengo que hacer algo ahí. ¿Pero cómo? No puedo hacer nada. Bueno, pues nada, que rollo lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque no tengo ni puta idea de qué hay que hacer. Bueno, si queréis que siga con la serie, solo tenéis que darle a like y comentar, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo mis redes sociales, ¿vale? Tanto Snapchat como Twitter como Instagram. Y suscribiros, que todavía estáis a tiempo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Chao, guerreros!